El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó sus viajes dentro del país a pesar de la pandemia de coronavirus, con programas que recuerdan sus mitins de campaña en 2016 y al ritmo de los Rolling Stones. Primero acudió a Arizona, después a Persimvania y luego a Michigan, donde en una planta de Ford adelantó que planea reanudar pronto sus mitins de reelección, pese que las reuniones multitudinarias aún presentan alto riesgo para la propagación del coronavirus, el cual ha dejado más de 97.000 víctimas mortales en el país. El mandatario promueve la reapertura económica como factor propagandístico, clave para los comicios, asemejando el nombre de su programa de reactivación económica, abriendo a América de nuevo, con su lema previo de campaña. Función similar cumple la música, por ejemplo, You can't always get what you want, de los Rolling Stones. Esa melodía ha sido el tema de la campaña de Trump desde 2016, pese a la resistencia de sus creadores, quienes pidieron al presidente dejar de utilizarla en ese entonces.